El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Quilarte de Nacimiento, señaló que la firma del Código de Ética de los Cuadros por los principales dirigentes de la organización sindical expresa la continuidad del compromiso con el concepto de revolución y el legado de su líder histórico, nuestro siempre presente comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. En la sesión solemne efectuada en la sede nacional de la CTC, el máximo dirigente obrero recordó el concepto expresado por el comandante Ernesto Guevara en su obra El Cuadro Columna Vertebral de la Revolución. En ese sentido, subrayó de las palabras del Che. ¿Qué es un cuadro? Debemos decir que un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a las masas, percibiendo además las manifestaciones que ésta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas. Dijo además que a los principales dirigentes sindicales del país les enorgullece firmar el código de ética de los cuadros de la Revolución Cubana cuando se conmemoran el aniversario 129 del inicio de la guerra necesaria y el quinto de la promulgación de la actual Constitución de la República de Cuba. Felicitó a los trabajadores del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica por celebrarse hoy su día en coincidencia con la fecha de la primera transmisión oficial de Radio Rebelde en la Sierra Maestra hace 66 años. Previo a la firma, el integrante del Secretariado Nacional de la CTC, José Antonio Pérez Pérez, dijo que con la firma del Código de Ética se expresa la Estrategia General de la Política de Cuadros, aprobada en el VIII Congreso del Partido. Además, señaló... El Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana fue promulgado por decreto presidencial de noviembre del pasado año con el propósito de aplicarlo en los ámbitos estatales, gubernamentales y administrativos. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.